Con los del no es no, la verdad que mucha confianza no tengo. Con los de la patria vasca, pues hombre, la justa. Sé que al final el dinero lo puede todo, pero cuando al final la gente es capaz de cambiar, cuando algún gobierno ha sido capaz ya en España de cambiar la calidad de vida de sus ciudadanos por una quimera estúpida, ya uno se lo puede esperar todo. Yo creo que estos presupuestos merecen el apoyo, por lo menos de los grupos políticos que tienen o a los que se les presupone cierta solvencia política. Está claro que de los morados no espero nada, eso ya se lo digo de antemano.